Adolfo Campa Roldán Un federal de caminos, un hombre a carta cabal De su deber muy cumplido, de jerarquía oficial A teniente había ascendido Un policía judicial, que un día le hizo compadre Le propuso en Mazatlán, tratar con los traficantes Los narcos de Culiacán, bien sabrán recompensarte Bebes compadre olvidarlo, yo no soy de esa calaña Yo cumplo con mi deber, y no le temo a la mafia Para eso me educaron, y no traiciono a mi patria Ya no hablaron más de aquello, porque eran por demás En el retén del salado, Rodolfo Campa Roldán Descubrió un gran contrabando, y no lo dejó pasar Fecha 23 de junio, en el año 89 En Culiacán, Sinaloa, Rodolfo encontró la muerte Traicionado en mala hora, porque era un hombre valiente Por la forma en que murió, sé que lo mató un amigo Porque no se defendió, siendo un hombre decidido Porque solo se escuchó, sonar un cuerno de chivo No se perdió, no se perdió, no se perdió, no se perdió A la forma en que murió, se perdió, no se perdió ahí Sin embargo, se perdió, no se perdió, no se perdió